Pero lo que realmente están promoviendo es una agenda distinta y cuando nosotros nos manifestamos en contra de eso, claro, nosotros salimos de blanco, sin colores, salimos con grandes pancartas que dicen no, salimos con grandes pancartas que tienen así un círculo con una raya roja atravesando que dice cancelado, no aceptamos. Y entonces por eso es que nosotros nos vemos como gente que promueve el odio, como gente que promueve la intolerancia, como gente homofóbica que le tiene terror a las expresiones de amor y de derecho y de igualdad tan bonitas que ellos están promoviendo. Es parte de la publicidad, es parte de la propaganda, pero sabe Mateo capítulo 4 me dice que él tiene el control del mundo, de los reinos del mundo, pero de quién estoy hablando, no de Cristo, de Satanás. Dice la palabra del Señor en Mateo 4, 8 y 9, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Satanás tiene en su poder los reinos del mundo y a través de esos reinos entonces él utiliza esos poderes para controlar el mundo, para llevar adelante su agenda. ¿Se acuerda? Se acuerda de la estrategia de Lucky Strike, se acuerda de los cigarros encendidos, de esas antorchas de libertad en contra de la opresión del hombre, del poder del hombre. Esas no fueron las primeras antorchas de libertad que se encendieron. La primera antorcha de libertad que se encendió, se encendió en el libro de Génesis capítulo 3 y dice la palabra del Señor en los versos 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. La serpiente vino y le dijo a la mujer en ese momento, si tú enciendes esta antorcha de libertad, si tú comes de ese fruto serás iluminada, serás iluminada con un conocimiento y serás igual que Dios. Siempre el hombre ha buscado ser igual que Dios, siempre y la palabra del Señor nos revela que eso no está mal. Porque dice que el Espíritu Santo viene para edificarnos y hacernos crecer hasta alcanzar la estatura del varón perfecto que es Cristo. Entonces no está mal que usted y yo queramos ser como Él. Él debe ser nuestro modelo, Él debe ser nuestro modelo a seguir. Pero nunca nos ha dicho que podemos ser más que Él. Nunca nos ha dicho que podemos ser más que Él. Y Satanás no quiso ser igual que Dios. Quiso ser adorado en vez de Dios. Esa era su agenda. Hoy, los gobiernos no están llevando a la gente a que sean como Dios. Lo que quieren es que la gente esté en una posición debajo de un gobierno que usurpa la posición de Dios en medio de la vida del hombre. Satanás prometió igualdad. El comunismo promete igualdad. El feminismo prometió igualdad. El movimiento LGBT promete igualdad. Y cada una de estas etapas del proceso, lo único que han estado buscando es anular el rol de la autoridad. Desean eliminar al gobierno opresor, al hombre opresor, al blanco opresor, al heterosexual opresor, al cristiano opresor. Pero realmente todas esas son excusas para preparar a la sociedad. Para eliminar al Dios opresor. Porque así es como lo presentan. Como un Dios opresor. Cierro esta charla con la respuesta a la última pregunta. Y quizás la más importante. Creo que todo lo que hasta este momento hemos expuesto, presenta un panorama informativo bastante amplio. Y un panorama histórico bastante amplio. Pero creo que lo más importante es que usted y yo sepamos, como hijos de Dios, cómo debemos proceder hacia esta comunidad, a la sociedad neutra y al mundo espiritual. Primera pregunta, ¿cómo proceder hacia la comunidad LGBT? Número uno, seamos estratégicos, no impulsivos. La palabra del Señor nos dice en el libro de Lucas, capítulo 16, verso 8. Y alabó al amo, el amo al mayordomo malo, por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. También nos dice Génesis 3.1, una vez más. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Cuando a mí me hablan de esto, inclusive ahí nos encontramos una trampa. Ella no sabía cuál era el árbol. Por eso le dijo, te han dicho que no comas de todos estos árboles. Para que ella, no, solo de este. Ah, ¿sabe por qué? Es porque, ah, hasta ahí ella supo. Ahí mostró su astucia. Entonces, si ellos, si esta comunidad ha ido creciendo y ha ido progresando de manera estratégica y tan exitosa, ¿cómo nosotros vamos a dejar pasar por alto esa clave? La clave es actuar estratégicamente y no impulsivamente. Yo estoy cansado de ver gente peleando en las redes sociales. Estoy cansado de ver gente insultando en las redes sociales. Tratando de convencer a quien no va a ser convencido. No actuando estratégicamente, sino actuando con el hígado encendido en llamas. La estrategia para la sociedad, por parte de ellos, ha sido llevarlos a actuar, ¿por qué? Por encima de la razón. Por encima de la lógica. Entonces, no les importa la razón, no les importa la objetividad, no les importa la lógica. Ellos actúan por encima de eso. ¿Cómo entonces nosotros vamos a tratar de persuadirlos a través de la razón? ¿Cómo vamos a persuadirlos a través de la lógica? ¿Cómo vamos a persuadirlos a través de todo lo que a ellos no les importa? Cuando nos ponemos a discutir con una persona de esta comunidad, lo que estamos es enfrentando lógica contra lógica. Pero ellos no se rigen por la lógica, ni por el conocimiento, ni la razón. Se rigen por sus emociones y se rigen por sus decisiones. Entonces, usted le saque el argumento bíblico, la Biblia no les importa. Usted le saca la ciencia y la biología y le demuestra lo que la ciencia y la biología hace. A ellos no les importa la ciencia y la biología. Pero es que es lógico, no les importa la lógica. A ellos, usted les presenta, mire, pero es que la sociedad dice y los para... No les importa la sociedad. Ellos están promoviendo una contracultura. Entre más debate yo tenga con ellos, más rebeldía voy a provocar en ellos. Entonces, yo tengo que ser estratégico y no ser impulsivo. No tengo que tratar de adoctrinar, de evangelizar a la gente por la razón, porque eso no va a funcionar. Entonces, ¿qué sí tengo que hacer? Bueno, lo que yo tengo que hacer es invalidar el argumento de la homofobia, del odio y de la intolerancia. ¿Cómo hago eso? A través de un trato normal, respetuoso, indiferente a las manifestaciones de la persona. No me importa cómo se vista, no me importa si me viene a hablar así, yo no me voy a reír, yo no lo voy a irrespetar, yo no voy a decirle nada, yo lo voy a tratar con indiferencia. ¿Qué le dicen a usted que haga cuando un chiquito es malcriado, cuando un chiquito es rebelde y está tratando de llamar la atención? No le dé pelota, sea indiferente a su malacrianza y cuando él vea que no le dan pelota, entonces se va a alinear o lo que sea. Entonces, ¿cómo tengo que hacer yo? Si yo agarro y estoy atacándolos y ellos ponen algo y yo los critico, y ponen algo y yo los juzgo, ¿qué es lo que estoy provocando en ellos? Estoy echándole leña al fuego que dice que yo soy una persona que solo promueve odio, intolerancia y homofobia. Entonces, los trato con respeto, los ignoro en sus cosas y soy respetuoso. La persona que a mí me corta el pelo es un homosexual. Y hay personas que me han dicho, ¿cómo? ¿Cómo le pone usted su cabeza en las manos a una persona así? Usted no sabe todo lo que le puede estar ministrando. A mí solo Dios me ministra cosas. Solo Dios. Ni siquiera el diablo, porque yo me cubro para que el diablo no tenga poder sobre mí. Pero resulta que este hombre, homosexual, que me corta el cabello, tiene en su recepción confites en los cuales él hable, pone un versículo y lo vuelve a cerrar. Y cuando tú te vas de ahí, te llevas un versículo. Es una persona que me dice, ¿sabe? A mí me ofende cuando hacen esos desfiles y cuando hacen esas marchas y todo. Eso es un bañazo. Pero él es homosexual. Es la persona que atiende a mi abuelita, a mi mamá, a mí, a mi hijo, a mi hermano, a mi prima. Y él sabe que lo que está haciendo está mal. Lo sabe. Y a través de nuestro respeto, de nuestra aceptación, de nuestra discreción, podemos convertirnos en la puerta para que cuando él diga, ya es hora de salir, salga a través de alguno de nosotros. Pero si nosotros lo atacamos, si nosotros nos tiramos pedradas al aire para que él entienda, bloqueamos una puerta de salvación para una persona que la necesita. Invalidemos ese argumento homofóbico. No insultemos, no etiquetemos, no señalemos. Entre más lo hagamos, más mal nos vamos a ver nosotros, no ellos, nosotros. Otro consejo, cuando yo tenía, ahora no le digo cuántos años, pero en 1998 aproximadamente. Wow, 20 años, Dios mío. Hace 20 años hubo una campaña que se movió mucho que se llamaba What Would Jesus Do? ¿Qué haría Jesús? Todavía existe, pero ya no es tan fuerte como en ese momento. ¿Qué haría Jesús? Yo tengo que entender y conocer cómo actuaba Jesús. Y Jesús trataba con ellos, pero trataba con amor y con respeto. Nunca, nunca aceptó su pecado, pero nunca rechazó a la persona. Seamos claros que lo único que a nosotros nos diferencia de ellos es una elección. Eso es todo. Una elección, como yo decido comerme una vaca si puedo y alguien dice yo soy vegano. Es una elección. ¿Es pecado? Para mí sí. No, no, mentira. ¿Es pecado que no coman carne? No, es una elección. Eso me diferencia de una persona vegana. Eso me diferencia. Una elección, ¿como qué? Como la soltería. Puede que alguien diga yo no me quiero casar, yo estoy feliz. Y otro dice yo a los 19 ya me estoy casando. Es una elección. ¿Es malo? ¿Es bueno? ¿Es pecado? No. No, es una elección. ¿Una elección como qué? Una elección como la fornicación. Pastor, no me diga que usted va a decir que si la fornicación es mala o no. No, sí es mala. Pero es una elección. Y yo no ando encima de todos aquellos que están en fornicación. Solamente eligieron un pecado. Y que yo sepa, la Biblia no me habla de que un pecado sea mayor que otro. Entonces, ¿por qué yo voy a estar haciendo marchas de activismo en contra de un pecado y no de otro? Hagamos entonces marchas de activismo contra la mentira, contra la rebeldía, contra el mal vocabulario. Pero entonces no, nosotros hemos tomado una elección de ellos y los hemos atacado y atacado y atacado. Y cuidado y si no, de verdad hemos tenido un discurso de odio. De verdad hemos sido discriminatorios cuando no deberíamos serlo. Cuidado y si no. Y casi que le digo que sí lo hemos hecho. Entonces, entendamos que para Dios ellos participan de un pecado, punto. Y probablemente así, todos nosotros, de distintos pecados. Entonces, ¿por qué señalamos y ofendemos y etiquetamos si nosotros también pecamos? Entendamos eso, para saber cómo tratar con ellos. Recordemos que ellos están buscando algo. Y que tenemos que ver qué es lo que están buscando. Ellos están buscando una lucha contra el odio, contra la discriminación. Entonces, no odiemos, no insultemos, no discriminemos. Ellos están buscando respeto e igualdad. Tratémoslos con respeto. Jesús trató con respeto. Jesús trató con respeto a Mateo. Y dijo, no me importa. ¿A qué se dedicaba? No me importa qué hacía. Yo no he venido para llamar a otros justos y a otros no. He venido con una actitud en busca del arrepentimiento de las personas. Eso es lo que Jesús venía a buscar. Entonces, acerquémonos nosotros igual a ellos. Tratémoslos con igualdad. ¿Cómo los voy a tratar con igualdad? Entonces, ¿usted qué me dice? Que sí, que se casen. Que sí, que adopten. Que sí, que esto. No. Ellos están buscando igualdad. Y yo no les puedo proporcionar la igualdad que ellos buscan. Porque la igualdad que ellos buscan realmente se llama perversión. ¿Un homosexual se puede casar? Sí se puede casar. ¿Usted sabía que Elton John estuvo casado con una mujer antes de separarse para quedarse con un hombre? ¿Usted sabría que este hombre, cómo es que se llama el papá o ya no sé ni si es papá o mamá de las Kardashians? Género. Él estuvo casado con tres mujeres en la década de los 70, de los 80 y de los 90, antes de hacerse trans y ya no. Pero entonces, ¿un gay se puede casar? Sí se puede casar. No, pero no con una mujer. Eso no se vale. Ah, bueno. Eso es igualdad. Yo puedo ser gay y casarme con una mujer. Y puedo ser heterosexual y casarme con una mujer. Eso es igualdad. Si yo soy gay y me quiero casar con un hombre, con alguien de mi mismo sexo, no estoy pidiendo igualdad. Estoy pidiendo una perversión del matrimonio. Es distinto. Entonces, yo no puedo acceder a esa igualdad que ellos están buscando porque no es igualdad, es perversión. Pero sí puedo dar igualdad. ¿Sabe por qué sí puedo dar igualdad? Porque yo sé que todos fuimos hechos iguales. Todos a la imagen de Cristo. Entonces, puedo respetarlos y amarlos porque sé que todos fuimos hechos a imagen y semejanza de Cristo. Ahora, yo tengo que entender esa diferencia de esa elección. Tengo que entenderlo. Y adaptar mi conducta para dar testimonio en todo momento y servir como una puerta de salvación, como un puente de salvación para esa comunidad. Bueno, la polarización evidente que la sociedad nos presenta hoy nos pone un grupo heterosexual. defensor del matrimonio como tal, defensor de los valores y principios judio-cristianos y los fundamentos bíblicos como tal. Nos presenta otro sector que es este movimiento LGBT. Pero hay un grupo de la sociedad que se encuentra en una posición neutra. Ese grupo de posición neutra, nosotros tenemos que saber cómo proceder. ¿Por qué? Debemos proceder a ellos con testimonio. Con testimonio de que lo que aquellos dicen que nosotros somos, realmente no lo somos. Y nosotros podemos evidenciarlo. Porque lo que hacemos y lo que decimos es lo que revela quién realmente usted y yo somos. Entonces, lo que yo diga y lo que yo haga dice si soy homofóbico, si soy intolerante, si soy discriminatorio. O si odio a los que piensan diferente a mí. Son mis acciones y es lo que yo digo lo que determina eso. Lo que yo diga y cómo actúo responde a las preguntas de ellos. ¿Cómo debo actuar con ese sector neutro? Debo actuar con sabiduría, debo actuar con conocimiento. ¿Por qué? Porque los que forman parte del movimiento LGBT ya están adoctrinados. Ya ellos están programados para actuar por encima de la lógica, por encima de la razón. Pero los neutros no. Los neutros todavía creen en lo que dice la ciencia, creen en lo que dice la cultura, creen en lo que dice el conocimiento. Los neutros todavía creen en la razón y en lo objetivo. Entonces, a ellos, a ellos yo sí puedo instruirles. A ellos sí puedo educarles. Ahora, no lo voy a hacer a través de una red social, pero yo puedo sentarse, sentarme con mi abuelita, puedo sentarme con mi tía, puedo sentarme con mis primos y expresarles mucha de esta información. Y hacerlos ver y que ellos digan, mira, yo nunca lo había visto así, jamás hubiera imaginado esa agenda. Y es que esta agenda la respalda la historia. Tenemos un montón de elementos históricos que se hicieron y se firmaron y se publicaron hace muchos años cuando eso no era una realidad. Y que hoy es una realidad y sustenta nuestra versión, sustenta nuestro conocimiento, sustenta nuestra verdad, que es la verdad absoluta. Ahora, nosotros tenemos que trabajar con la generación neutra, con la sociedad en general, a través de un trabajo generacional. ¿Cómo? Los centros educativos los hemos perdido como campos de formación, sí, pero la familia no. Y la familia es el principal campo de entrenamiento que usted y yo tenemos. Es en la familia, es en la casa, donde usted y yo tenemos que cerrar todas las puertas y todas las ventanas de propaganda. Y de publicidad a través de las cuales las redes sociales, la música, los videos, la televisión, las aplicaciones, están programando, están adoctrinando y están preparando la plataforma para que nuestros hijos cambien su manera de pensar. Si yo me pusiera aquí a hacer un listado de todos los personajes homosexuales que aparecen ahora en series, en películas, en faulas, en dibujos animados, de todo, como hizo Iván y a la vez pasada, de los mensajes subliminales, de cómo se infiltra toda esta ideología en los mensajes subliminales, tardaría horas porque hay montones de material. Y usted no permitiría que su hijo, si pudiera, vaya y se siente en una clase de educación sexual. Pero usted le da un teléfono, le da una computadora, le da una tablet y pasa disipulado sexualmente todo el día a través de una ventana publicitaria, a través de una puerta de propaganda, que le está metiendo a través de un montón de cosas, ahí estamos perdiendo en la familia nuestro terreno, ahí estamos dando pasos en reversa, ahí nos están arrebatando a la generación nueva, ahí. Nuestros hijos están llenos de desnudez, están llenos de promiscuidad en su mente, si no en su cuerpo, están llenos de desnudismo, están llenos de exhibicionismo, porque es la moda que les entra a través de los medios de comunicación, de la televisión, de la música, a través de los ídolos humanos que ellos están viendo. Por ahí está entrando todo. Y usted y yo creemos que somos unos excelentes padres porque les compramos un nuevo teléfono o una tablet de mejor modelo o porque les tenemos internet ilimitado en la casa. Error, error. Les estamos cortando la cuerda del bungee y les estamos diciendo tírese de jupa a la perversión de este mundo. No están preparados para manejar eso. La representación de esta comunidad nos está señalando a nosotros como una oposición, pero nosotros debemos afirmar nuestras ventajas. Nosotros debemos convertir el trabajo en los niños en una ventaja para nosotros. Trabajo social, trabajo de formación, ayuda para estudiantes rezagados, centros de formación artística en las iglesias, artes motivadas o inspiradas en el reino de Dios, televisión, fotografía, diseño de web, manejo de redes sociales y demás. Todo inspirado en la palabra de Dios, todo con filtros y alertas que te dicen eso no es para ti, eso no es para ti, eso no es para ti, eso no es para ti. Tenemos que promover eso y que entonces sea la comunidad la que juzgue. Diga, ¿dónde prefiero que esté mi hijo? ¿Que esté metido en una iglesia o que esté ahí en la calle? En la calle anda haciendo esto, en la iglesia aprendió esto, esto, el nombre lo prefiero ahí metido. Pero no podemos ir ya con el mensaje de Jesús, cada vez es más prohibido, entonces tenemos que ir con el mensaje del reino, con el testimonio en medio de la comunidad. Por último, ¿cómo debe ser nuestro proceder en el mundo espiritual? Número uno, debemos proceder con una guerra sin cuartel y sin misericordia. ¿Qué era sin cuartel y sin misericordia? ¿Sabe? Cuando había un sitio, cuando había una guerra y un ejército levantaba una bandera roja, lo que le estaba diciendo al otro ejército es, sin cuartel y sin misericordia, aquí no perdonamos ninguna vida. Hombres, mujeres, niños, todos mueren. No hay cuartel, no hay misericordia, no hay prisioneros de guerra, no hay rendición, muerte total, exterminio total. Tenemos que exterminar todo demonio que no quede espíritu con cabeza en esta batalla. Tenemos que entender que nosotros, número uno, no tenemos lucha contra personas. Las personas son cautivas por el enemigo. Las personas son personas heridas o dañadas por otras personas. Y las personas son amadas por Dios. Por eso Efesios 6.12 nos dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No es la persona. Por eso yo no puedo odiar, por eso yo no puedo burlarme, por eso no puedo etiquetar a la persona, porque la persona Dios la ama. Número dos, nuestras armas no son carnales, no son tecnológicas. Nuestras armas no son protestas, nuestras armas no son manifestaciones, nuestras armas no son insultos, no son señalamientos, no son redes sociales, no son memes. Esas no pueden ser nuestras armas. Nuestras armas, dice 2 Corintios 10.4 y 5, Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Nuestras armas son poderosas en Dios. ¿Para qué? Derribar argumentos. Ellos están llenos de argumentos. Argumento, 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 argumento. Yo preparando esto me encontré pastores cristianos de iglesias gay, con teologías completas, con argumentos completos de que la palabra de Dios no sanciona y no califica el homosexualismo como pecado y tienen sus iglesias llenas de homosexuales porque tienen argumentos que pareciera son válidos, pero es pura perversión de la palabra de Dios. Así se derriban argumentos con armas que no son carnales, son poderosas en Dios. Para acabar con la altivez del conocimiento contra Dios. Toda esta gente está llena de soberbia y de orgullo contra Dios y contra todo conocimiento. Y número tres, para arrasar con todos los pensamientos anti Dios. La guerra es constante, la guerra es espiritual, la guerra es territorial. Nosotros tenemos que a través de la guerra traer revelación y sabiduría de Dios para poder quebrar esos argumentos, para poder quebrar esa altivez y para poder transformar el pensamiento de las personas y dirigirlo hacia Dios. Conclusión. Yo lancé cuatro preguntas. Usted y yo ya sabemos qué es el movimiento LGBT. Ya sabemos qué es realmente y qué está buscando y por qué lo está buscando. Ya sabemos cómo se han convertido en una moda y cómo han sido tan efectivos. Y ya sabemos cómo tenemos que proceder con ellos, con la sociedad y en el mundo espiritual. ¿Qué le parece si usted cierra sus ojos? Y hacemos una oración para terminar. Padre, gracias por este tiempo. Gracias porque tú nos has hablado, nos has instruido y nos has llenado de recursos para trabajar. Gracias porque tú nos llamaste a hacer sal. Porque tú nos llamaste a preservar y evitar la putrefacción. Gracias porque tú nos llamaste a hacer luz para llevarle claridad a un mundo que se encuentra perdido en las tinieblas. Y gracias. Gracias porque tú nos llamaste a ser violentos para arrebatar la cosecha. Porque tu palabra declara que sólo los reinos, sólo los violentos arrebatan el reino. Y en esta hora te pedimos que venga sobre nosotros una unción. Que venga sobre nosotros un espíritu de sabiduría que se posicione sobre nosotros. Para que todo vestigio, toda presencia de odio, toda presencia de intolerancia, toda presencia de rechazo, toda presencia de engaño, toda presencia de cualquier espíritu que se ha posicionado en nosotros y que ha utilizado nuestro amor por ti, nuestro conocimiento de tu palabra, nuestra posición ministerial, nuestra posición espiritual para atacar criaturas que son tuyas, que tú amas, que tú anhelas ver restaurados. Personas que han sido cautivas por el engaño, personas que han sido dañadas y afectadas por hombres y mujeres malvados y que los han hecho caer en el engaño. Que no seamos nosotros una fuente más de hostilidad, que no seamos nosotros una fuente más de violencia hacia ellos, sino que descienda sobre nosotros un espíritu de amor, que venga sobre nosotros un espíritu de empatía, pero que sobre todo venga sobre nosotros tu sabiduría para saber aproximarnos a ellos y ser como tú, ser como Jesús, ser alguien que nunca negoció con los principios, ser alguien que nunca se adaptó a ellos, ser alguien que nunca negó su posición de oposición, pero nunca negó amor y aceptación. Así como aquel hombre aceptó a la mujer adúltera y entendió que todos podían ser pecadores y que su pecado no la hacía una peor persona, que así nosotros entendamos que todos hemos sido pecadores, que a todos tú nos has restaurado y que aún así muchos volvemos a pecar y aún así tú nos sigues amando y nos sigues restaurando. Y por causa de ese amor, que nosotros podamos amar con el amor que proviene de ti y que podamos ver a todas las personas con un corazón de amor y de restauración. Padre, danos la sabiduría para nosotros poder gritar a la sociedad con conocimiento, con sabiduría, con estrategia, tu verdad, para que no puedan callar nuestras bocas, para que no puedan callar nuestras voces, sino que sea nuestro testimonio, que sea la luz que irradia de nosotros, la que ilumine a la sociedad, que trata de ser arrastrada hacia la oscuridad. Padre, y que tu espíritu de guerra descienda sobre nosotros, retándonos y desafiándonos todos los días, entendiendo que nos están tratando de robar la vida, que nos están tratando de robar nuestro país, que nos están tratando de robar nuestra descendencia y que solamente por tu dirección, solamente con tu estrategia, solamente con esa unción de guerra, nosotros podremos levantarnos contra todas esas huestes celestiales y espirituales, solamente con esas armas poderosas en Dios, podremos derribar esos argumentos, podremos romper esa soberbia, ese orgullo, esa altivez, y podremos quebrantar todos esos pensamientos anti Dios, porque tu reino tiene que ser establecido en la tierra. Tú nos has llamado a ser ese remanente que establece el reino de Dios en la tierra, no es mañana, es ahora, no es otro, soy yo, no es otro tiempo, es en tu tiempo, y tú has dicho, este es el tiempo. tú que tienes 10 años, tú que tienes 15, tú que tienes 20, tú que tienes 40, tú que tienes 60, este es el tiempo. Nadie va a pelear esta batalla por ti, todos tenemos que pelearla juntos para poder vencer. Nadie va a rescatar a tus hijos, tú tienes que luchar por ellos, no los tienes, tal vez no los has proyectado aún, pero los tendrás, y tú quieres un futuro, tú quieres un entorno, tú quieres una cultura diferente, a la que el príncipe de este mundo está tratando de forjar. En el nombre poderoso de Jesús, venga a cada uno de nosotros el Espíritu de Dios y nos confronte personalmente, que nos confronte personalmente y que nos unja a cada uno para cumplir con su rol y formar parte de una falange inquebrantable de avance entre las líneas enemigas para conquistar la victoria. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Muchísimas gracias por su tiempo, por su paciencia, por su tolerancia a algo tan largo, espero que hayan sido muy edificados y yo creo que eso se estuvo grabando y también se transmitió, entonces si alguien quiere compartirla, si alguien quiere escucharla de nuevo, la pueden encontrar en YouTube, en el perfil del Reino Ahora, que es el que tenemos acá en Manantial de Vida, ¿cierto? Reino Ahora está. Muchas gracias, que el Señor los bendiga. Con esto quedamos despedidos. Mañana tenemos servicio de Generación Omega a las 11 de la mañana y allá atrás vamos a estar compartiendo un ratito, el salón va a estar abierto, vamos a tener ahí unas ventas de comida y algo más para que usted pueda quedarse y compartir un ratito más con nosotros. Que el Señor me los bendiga.